Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenido a su actualización de mercado a cargo, efectivamente, de los emprendeduros, con el gran, el inigualable, el siempre formal, el siempre vacacionado, el siempre relajado, el siempre contundente, rotundente y todas las palabras que terminen en ente con una gran mente, el fenomenal, el único, el guapísimo, el elegante, Rodrigo, la bestia, seductora, Navarra. Ay, para que veas, tuve que largarle un poco. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Pero no, siempre bien acompañado del grandísimo, el único, el inigualable, el recién peluqueado, el recién peluqueado, perdón, el príncipe de los NFTs, el rey del web 3, dios de la mercadotecnia, mismísimo creador de comunidades, señores, escuchen, porque siempre se lo cuente, siempre contundente y del escrito referente, el mismísimo Alejandro Salomón. El mismísimo, pobre gracias, Rodrigo. Y bueno, todo lo que dijimos, multiplíquenlo por 10 y el gran Sergio Chávez se los lleva debajo de los pantalones a todos ustedes. Somos los emprendedores, damas y caballeros, y obviamente el tío Deluxe, que va a venir en un rato a darnos su gran análisis también. Estamos aquí para platicar con ustedes, les traemos una gran actualización de mercado. El día de hoy vamos a platicar, obviamente, del estado del mercado. Vamos a hablar del techo de deuda, aunque me duela, porque no deberíamos de... Es una estupidez, es una estupidez, pero vamos a hablar del puto techo de deuda. Vamos a hablar de Michael Berry, porque se pone a invertir como loco. ¿En qué está invirtiendo el tío que se la sabe? Ahora platicamos de ello. Y de ahí vamos a brincar a reportes de ingresos. Hay buenas empresas de las que vamos a platicar el día de hoy, empezando con Tower Semiconductors. De ahí vamos a brincar a Baidu, al lado chino. De ahí nos vamos con los Mexas a Home Depot en Estados Unidos. Y de ahí nos vamos a los güeyes blancos que ya no les alcanza, TJX. Así es como vamos a presentar todas estas cosas. Y de ahí nos vamos a ir a diferentes temas, como Twitter tiene un nuevo CEO. Después de que todo el mundo estuvo jodijo, jodijo de Elon Musk, que no debería ser CEO. Apunta uno nuevo. ¿Cómo pones ese CEO? Es brillante ver a la gente. Bravo, bravo, bravo. Y no, no me duele el cerebro cuando veo estas estupideces. No se preocupen. Ok. En fin, SoftBank, si estás teniendo una mal semana, no te preocupes. Dile a tu esposa, dile a tu esposo. No te preocupes, mi amor. Esos 100 mil pesitos que se me fueron al drenaje no son nada. Porque SoftBank acaba de perder 32 mil millones de dólares. Así que vamos a platicar de ello. No se preocupen. Así es. El fundador de Luminar también compra Forbes. ¿Por qué hizo esta pendejada? Ahora platicaremos de ello. De ahí vamos a platicar de la venta de garage que está teniendo Tiger Global. Porque está potente. Están deshaciéndose de todo hasta la suegra. Y nos vamos ahí al Crypto Update, donde platicaremos el estado del mercado de cripto. Platicaremos de las cuentas actuales de Tether, porque wow, Tether. Bien por ellos. Y vamos a platicar del Staking de Ethereum tantito. Y de ahí brincaremos al análisis del tío Deluxe para que sepamos todo, todo, todo lo que está pasando en los mercados en este momento. Ro, empecemos desde el principio. Pero antes de empezar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se viene el mes del padre. Sí, cierto. Se viene el mes del padre. Hay que darle a todo el mundo un 12% de descuento en Mezcalalerón usando el código que padre. En Mezcalalerón.com, que es para México. Mezcalalerónusa.com. ¿Qué padre? 12% de descuento. Se preguntarán, ¿por qué no 15, Alejandro? Si a las mamás les diste 15. Porque si tu mamá se entera de que le diste lo mismo a tu papá, se va a imputar mamadas. Estamos haciéndole un favor a la gente. Así que consiente a tu papá con el mejor Mezcal y con un descuento que no le va a hacer daño ni a ti ni a tu papá. Un 12% de Mezcalalerón en estos tiempos inflacionarios. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Ahora sí, Ro. Empecemos desde el principio. ¿Cómo ves el mercado? Mezclado, ¿no? O sea, lo que sí es que el miedo está con todo ahora sí. O sea, estás lo único viendo es que te están llenando de miedo por todos lados. O sea, se siente esa incertidumbre que sentíamos, por ejemplo, justamente cuando empezó COVID, que nos encerraron y todo el mundo de puta. ¿Qué va a pasar? El mercado está cayendo. ¿Qué? No están cayendo los mercados, pero está muy mezclado. Está, o sea, algunas subiendo, otras para abajo. Está la gente como la espera y están otra vez sobre reaccionando sobre reportes de ingresos. Eso lo llevamos viendo por el último mes y medio. Esta sobre reacción está de locos. O sea, un poquito bien y se van al cielo. Las empresas un poquito mal y se van al suelo. O sea, realmente está este miedo. Siento que está contagiando mucho a los inversionistas. Mucha gente se está saliendo del mercado por lo mismo. Dice, prefiero quedarme manitas arriba que seguir en esta incertidumbre porque literalmente no te deja dormir. Ah, y al mismo tiempo te voy a decir algo que odio, odio pensar. El mercado va a subir ahorita en corto, en corto. Está subiendo en corto plazo, sí. El mercado va a subir porque esto exactamente, como dices, es la fabricada de miedo más grande que he visto en la historia. Y ahorita mismo vamos a platicar de uno de estos artículos. El techo de deuda que de verdad he intentado. Todas las mañanas me paro y pongo en Twitter un tuit así. Es que no puede ser que sean tan pendejos y se crean lo del techo de deuda. Y lo borro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque digo, no voy a hablar de eso. No le voy a dar al techo de deuda esta estúpida importancia que no tiene. Es una estupidez. Entonces, diciendo yo, esto es una estupidez y no deberíamos de hablar de ello. Dime, por favor, ¿qué quieres explicar del techo de deuda? Es el pan y circo de todo, ¿no? Es como darle a la gente algo de tener miedo, algo de qué preocuparse mientras realmente te los estás follando por todos los demás lados. O sea, todos los medios de comunicación les encanta el techo de deuda porque no hablan de otra cosa más que de eso todos los días. ¿Y a qué se dedican los medios de comunicación? A incitarte miedo. Y este miedo viene a las consecuencias catastróficas que pueden... Sí, sí, habría consecuencias catastróficas. Nadie está diciendo que no pasaría si no pagan las deuda en Estados Unidos. Pero lo que no estamos tomando en cuenta es que, ¿cómo? ¿Por qué no lo harían? O sea, explíqueme una cosa. No tiene ningún sentido esto. Es un arma política, es un juego de política y deberíamos estar prestandole tanto atención a esto. Y enfocarnos en algo más como, ¿cómo vamos a resolver muchísimos otros problemas que tiene el país por encima de pagar sus deudas? Ah, como la gran potente deuda que tenemos, ¿no? Por ejemplo, olvídate del techo de deuda. Pero ¿cuándo vamos a lidiar con este gran potente problema que tenemos? ¿Cuándo? Y también, ¿puede ser que este techo de deuda sea tan magníficamente platicado? Porque estoy seguro, no sé, no tenemos nada aquí de platicar de la guerra. Pero ¿sabes lo que hizo Putin y Rusia a Ucrania? Y a todo el nuevo inventario de armas que mandó la OTAN y Estados Unidos. No. ¿No? ¿No has suído de esto? ¿Pero te echo deuda así? Todos los días. Qué extraño, qué extraño. Pues ¿sabes qué pasó? En esta guerra que está perdiendo ya Rusia y que ya va a ganar Ucrania, pues Rusia mandó un misil hipersónico de los que según Estados Unidos se puede defender y reventó todo el armamento que le acababan de mandar a Ucrania. Tus 2.4 mil millones de dólares que no sé qué que le mandaron los explotó Vladimir Putin con un cohete supersónico y todo. Y hay videos también, por cierto, pueden buscar esto. No está tan escondido que digamos. Por eso estamos platicando tantito del techo de deuda, una buena manipulacióncita de mercado. Biden nos va a salvar a todos. También porque esto es también políticamente Joe Biden. Joe Biden no deja de tuitear. Y luego ya cuando alguien le quita el Twitter y le pone, no, es que no pagar el techo de deuda tendría y pone todas las consecuencias que podría tener. Todas, todas, todas. Oye, ¿sabes qué? Tiene unas consecuencias horribles que yo no pague ninguna de mis cuentas, Rodrigo. Eso sería horrible para mi crédito. Horrible. Alejandro, ¿pero puedes pagar tus cuentas? Pero sí, pero sabes que si no las pagaría, ¿sabes lo que puede pasar? O sea, no mames. Es literal eso, ¿no? Es algo ridículo seguir hablando de eso porque claramente lo van a hacer. O sea, y aquí hay hasta hasta ya pláticas de ciertos demócratas centristas que están de hey, ¿sabes qué? Nosotros te apoyamos a ti, Kevin McCarthy. Si, o sea, si llegas a un acuerdo con Biden y te quieren sacar los republicanos súper de extrema derecha y te quieren sacar de tu de ser vocero, nosotros te apoyamos en el Congreso y listo y bloqueamos todo ese tipo de cosas. O sea, lo están haciendo bien. Al final del día, cada quien va a tener su propia cosa y están tan lejos de un acuerdo que algo va a tener que pasar. Pero de que van a llegar a un acuerdo, ¿tienen qué? O sea, no hay de otra. Entonces, dejemos de hablar de eso y hablemos de otra deuda que es mucho más importante y mucho más riesgosa en el mercado de valores y real. Y eso es la deuda de los consumidores, porque acaba de llegar a 17 millones de millones de dólares. Y esto incluye, obviamente, hipotecas, incluye tarjetas de crédito, préstamos de autos. O sea, la deuda, el crédito, digamos, pendiente de los consumidores americanos está en 17 millones de millones de dólares. En la espalda directa. Exacto. Es lo más alto que ha estado en la historia. Y, o sea, ahora sí, como quieran verlo, bien o mal, son altos históricos. Entonces, o sea. Es lo que estabas buscando con esto, cabrón. Por supuesto. Vamos a meter el alto histórico. Claro que sí. Es que ha pasado tanto tiempo de un alto histórico. Ya sé, caray, ya. Lo que estamos... Alto histórico. Ya necesitan, sí, como adicto al crack, ¿no? No, lo que sí estamos viendo es que 5% de toda esta deuda ya está en cartera perdida. Y esto es extremadamente preocupante porque incluye tarjetas de crédito, préstamos de hipotecas y de coches. O sea, 5% de esta deuda es demasiado dinero y va a colapsar. Imagínate si un banco como Silicon Valley Bank colapsó por menos de 200 mil millones de dólares. Imagínate 5% de 17 mil millones de dólares. Estás hablando de casi mil millones, o sea, de un millón de millón de dólares. O sea, imagínate esa deuda colapsando. O sea, son tenedores de esto fondos mutualistas, fondos de pensión, inversionistas por todo el mundo. Porque acuérdense que toda esta deuda la reempacan y la vuelven a vender. El problema es que cuando los bancos regionales no reciben los pagos de estos, ellos tienen que seguir pagando esa deuda porque ya la vendieron. Y ahí es ahí donde viene el riesgo sistemático, donde realmente puede ser un dominó gigantesco que empieza a colapsar todo. Bueno, obviamente el problema que vamos a tener grande. Justamente ayer me estaba preguntando Belén. Cuando tu esposa, cuando Belén me pregunta de la economía, es que sé que las cosas no están tan bien. Totalmente. Porque claramente alguien de sus amigas le preguntó algo y dijo seguro le pregunto al pendejo este y me dice. No, estamos platicando de todo lo que está pasando con esto y de la deuda que hay tan potente en todo el mundo. Pero algo que estaba leyendo hoy en la mañana es en Canadá, y no sé qué tanto lo estén haciendo en Estados Unidos. Los bancos, cuando vas a comprar un coche, las agencias se han estado juntando préstamos. Entonces le dicen a la gente, este es como el principio del préstamo. Tú entras y pones $2,500 dólares o $3,500 dólares y el 87% o 92% del resto lo pone la agencia, lo pone el banco. Y esto lo hacen y no te dan un rate grande, pero es un rate flotante. Y esto lo hacen, y esto lo hacen empaquetando varios préstamos de coches de la misma agencia en uno. ¿A qué te suena esto? Eso es a Collateralized Debt Obligations, o sea, es literal los CEOs que destruyeron el 2008. Sí, totalmente, son eso. Ok, como el 2008. Belén me pregunta, me pregunta esto. Entonces, porque me preguntó algo así, me dice, entonces como el 2008. Y le digo, no, 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 esto es ya más como el 2001 también por XXX. Me dice, pero el 2001, ¿qué pasó? Ni siquiera te acuerdas. Le digo, no importa, hay datos. O sea, no hay como que, no es como que nunca hemos leído estos datos del pasado. Existe el internet. O sea, todo bien. Claro. Entonces me dice, entonces tú es más como el 2001. Y le digo, no, 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 no. Lo bonito de lo que está pasando ahorita es que es como el 2008, el 2001, el 87, 1940, 1920, los 70 a los 80. Es todo, júntalo en una gran toma de relajo. Una bomba de tiempo. ¡Qué horror! Y es en donde estamos parados. Pero algo así te tengo que decir, el miedo que nos está metiendo ahorita todo esto y la distracción del techo de deuda y todo esto, han escondido una cosa que es el problema latente más grande, potente que está enfrente de todas nuestras caras. Lo del problema de bienes raíces comerciales. Totalmente. Ese problema lo están haciendo pequeñito. Ellos, fíjate, no le dan como de verdad el punch que debería. O sea, ¿por qué platicamos del techo? ¿De cuál platicarías más tú si fueras ellos? ¿El techo de deuda o esto? Este. Este es muchísimo más importante porque si ya tienes 5% de cartera perdida en todo esto. Y esta es cartera perdida seria, que ya son atrasos de más de tres meses. Ya no estás hablando de que apenas fallaron el primer pago. No, es 5% de cartera perdida seria, donde ya tienen que pasar a debt collectors y a coleccionistas de deudas y demás. O sea, están revendiendo esa deuda a centavos por dólar. O sea, esto es un serio problema y nadie lo habla. Es algo que se me hace loquísimo. No, y aquí donde a mí me dice que el problema viene por acá y el problema la gorda va a tocar por bienes raíces comerciales es esto. Estados Unidos, en vez de afrontar sus problemas tal cual y decirte como te están diciendo el techo de deuda, lo que están haciendo es a través de BlackRock, a través de Disney, a través de Amazon, están poniendo los mensajes de regresa a trabajar a la oficina. Todos tienen que regresar a trabajar a la oficina. Y mientras que hay muchas personas que tienen que regresar a huevo a trabajar a la oficina, hay muchas que no. En verdad, hay muchas que no tienen que regresar a trabajar a la oficina. Y el hecho de que estén intentando obligar y estén creando esta narrativa con la gente más poderosa de Estados Unidos te está contando de la crisis, porque qué tan preocupados están para poner a la gente más poderosa de todo Estados Unidos a desesperadamente pasar la voz de que todos regresemos a la oficina. ¿Qué tan mal estarán las cosas? Porque no las están afrontando. Exactamente. Y bueno, aquí platiquemos de un crack que la ha visto venir varias veces y quiero saber en qué se está poniendo a invertir el gran Michael Berry. Sí, ha predicho 20 de las últimas dos recesiones, ¿no? Se mama también. Entonces, es Pesimist Prime. Todo el tiempo, todo es alabaje. Es el güey más oso que existe. O sea, literal, es todo siempre negativo. Pero salió su reporte de posiciones accionarias de su fondo y esto es bastante interesante porque está apostando duro a China. Interesante. Compró el dip de los bancos regionales. Este tío compró. O sea, su posición es más grande. O sea, aquí te va sus posiciones más grandes. O sea, JD.com es su posición más grande, que es la competencia directa de Alibaba en China y tiene 10.3 por ciento de todo su portafolio. Es solo JD.com. Después Alibaba con 9.5 por ciento. Después Signet Jewelers. ¿Te acuerdas? De estos ya platicamos cuando hicieron la compra de Blue Nile. Son los dueños de Sales, Kay Jewelers y demás. Ellos, 9 por ciento de todo su portafolio son diamantes. Y interesante, por todo el inventario que tienen, acuérdate, los diamantes los está viendo como un refugio de valor. Entonces está apostando en la Signet Jewelers por eso. Después, New York Community Bank, 7.2. Capital One, 6.7. PacWest, Western Alliance y Wells Fargo, cerca del 5 por ciento. Y la que más me sorprendió a todas fue Zoom, con casi 7 por ciento. Ese sí no entendí. ¿Qué? ¿Fue el dueño de todo? ¿Te metiste a Zoom también? Eso sí me sacó de onda. Todo lo demás tiene mucho sentido. Pero esa fue... ¿Qué estás haciendo? Me suena que Zoom es como el hedge, ¿no? Que si todo saldría al revés y hubiera como un colapso financiero brutal y nos encerraran a todos otra vez. Zoom va para arriba. ¿No? Para arreglarlo. Zoom va para arriba. O sea, es como lo único que tiene sentido en esa movida, porque Zoom sabemos que está estancado, atorado y no saben qué hacer. No va a crecer. O sea, tiene ya sus clientes, está creciendo muy poquito. O sea, y aparte no tiene barreras de entrada a ese negocio. No tiene sentido esta posición y es casi 7 por ciento de su portafolio. Es muchísimo. Se me hizo muy raro. Pero es Michael Berry también, entonces no le voy a ir a tirar mierda al tío. Lo de los bancos regionales se me hace interesante porque, de nuevo, yo te he dicho, la crisis de banco es para que JP Morgan se lleve todos los bancos que quiera, güey, consolidar, etcétera. Y no es una crisis bancaria en realidad. Lo es, pero no lo es. Así que no, para mí va a haber un punto, y podría ser ahorita, donde comprar los bancos chicos tenga sentido. ¿Por qué? Porque vas a ver ese rebote que le quita el miedo a la gente y sobre todo, o sea, por ejemplo, hoy anunció Western Alliance, el día de hoy justamente anunció que sus depósitos crecieron casi 2 mil millones de dólares en los últimos 10 días. ¿Por qué? Porque cuando reportaron ingresos la semana pasada anunciaron que habían subido 1.800 millones sus depósitos a partir de mediados de marzo. O sea, después de que bajaron como 20 mil millones de dólares, están otra vez empezando a crecer. ¿Qué pasa? Ahora sí que los depositantes o el consumidor está viendo que, ok, este banco era suficientemente sólido que no colapsó con algo tan simple como First Republic o como Silicon Valley y demás, no colapsaron. Entonces, el hecho de que no hayan colapsado y si tienes buena relación con el banco, tienes buenos préstamos con ellos, ¿por qué no regresar y decir, ok, vamos a ver qué podemos hacer con ustedes? Y seguir con tu negocio con ellos y demás, ya está bien. Y aparte, lo que está ayudando muchísimo a los bancos regionales es que el FDIC ya anunció que va a hacer cambios a los depositantes de negocios. Porque acuérdate que es el riesgo más grande de todos los bancos regionales, que los negocios tienen cuentas de arriba de 250 mil dólares y ellos fueron los que sacaron todo su dinero de Silicon Valley Bank y por eso colapsó en dos días. Eso es el problema y ya están, como anunciaron esos nuevos cambios de reglas, que todavía no son, o sea, formales, pero ya anunciaron que lo están haciendo. Están regresando un poco a la confianza de estos bancos y Michael Berry seguramente vio eso y dijo, esta subida, mínimo este rebote, lo voy a subir enterito, un 20, 30, 40 por ciento en tres, cuatro meses, no le va a caer mal a nadie. Nada mal. Está así que buena, buena e interesantes movidas de Michael Berry. Yo voy a seguir esos, esos, esos movimientos porque se me hace muy interesante porque está tomando completamente otro camino ahorita con su portafolio. Veamos si tiene sentido o no. Ahora vayamos al reporte de ingresos de todas estas empresas. Es como de que no. Empezando con los microchips, los microchips de Tower Semiconductor. Este fabricante es un fabricante de microchips israelí. Es mucho más pequeño que los grandes, que los que hemos hablado por lo general aquí, pero nos da una muy buena idea de los nichos en la industria de microchips y sobre todo, o sea, en negocios pequeños, porque ellos atienden en negocios pequeños. Tú para ir a Intel a que te hagan un microchip necesitas hacerle una orden de, no sé, de un millón de microchips o muchas más, ¿me entiendes? Para que te volten a ver y te hagan una orden. Con este tipo de empresas, Tower Semiconductor son mucho más de nicho, o sea, atienden a negocios más pequeños que necesiten esto. Y igual sus ingresos son bastante grandes, o sea, tuvieron ingresos de 355 millones de dólares con 71 millones de dólares en utilidades, lo cual es bastante bueno porque superaron sus ingresos por poco, pero en utilidades, superaron utilidades por 36% en cuanto a lo que se está esperando de ellos. O sea, el valor total de esta empresa son 4600 millones de dólares, comparado con NVIDIA, por ejemplo, que son 730 mil millones de dólares, o Taiwan Semiconductor es de 445 mil millones de dólares, o sea... Sí, es un bebé. Es un bebé, pero cumple una función muy importante dentro del mundo de microchips, porque específicamente ahorita todas las empresas de AI necesitan algo muy único para su sistema. Y las grandes empresas, ni NVIDIA los quiere voltear a ver porque dicen, no, güey, o sea, yo le estoy haciendo microchips a Microsoft o a Google. ¿A ti por qué te voy a pelar? Y estos güeyes están cumpliendo ese tipo de órdenes, así que su solidez financiera, que ya tienen porque son rentables, están todavía creciendo, o están muy bien, les está dejando entrar a todas estas nuevas industrias de una muy buena manera. ¿Qué? Algo que no sé por qué no había juntado en mi cabeza, pero es... ¿Qué... güey, qué casualidad y qué buena suerte tuvimos de que Estados Unidos hubiera invertido tanto en chips, en crear chips, justo cuando inteligencia artificial necesita todo este poder de procesamiento? Qué locura. Qué excelente timing, ¿no? O sea, qué locura que se acabaron los chips de los coches y por eso ahora estamos haciendo chips acá que puede que también nos haga tener una ventaja con inteligencia artificial. Qué locura el timing de eso. Qué coincidencias tan grandes hay en este planeta. Total. Pero bueno, potente. Vayamos a Baidu. 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 O sea, yo me estaba esperando algo similar a Google, ¿no? Que dices, bueno, pues es el Google de China. Entonces dices, pues algo similar, te dirías, ok, y aparte porque han habido como reportes mezclados de China, saliendo de que sí, ya su reapertura va con todo, pero muchos reportes son de no, no están llegando a sus expectativas y demás. Pues es que les digo algo. Baidu la sacó del parque de manera tremenda porque sus ingresos fueron 10% más de lo que se estaba esperando. Ingresos de 4.540 millones, utilidades de 1.190 millones de dólares. O sea, digamos que son bastante eficientes en hacer dinero estos tíos. O sea, sus acciones subieron 4% después de esto, pero eso puede ser por la incertidumbre que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, que dicen, bueno, sí, Baidu está operando en China nada más, no opera afuera, pero el hecho de que el gobierno de China puede cortar cualquier inversión americana dentro de sus empresas puede hacer que la gente, los inversionistas siguen un poco como indecisos sobre si invertirle ya duro a China o no. O sea, obviamente hay mucha gente que sí le está metiendo duro, como Michael Berry, acabamos de decir, pero o sea, Baidu le está yendo en, no mames, están arriba 10% en el año, 15% arriba comparado con el año pasado. Y si los comparamos con su punto bajo de octubre, están arriba 90%. Esto, estos son datos que tienen mucho que ver con una realidad muy grande que no platicamos en nuestro lado del mundo, que es parte de también de lo que escondemos porque no lo hablamos. La reapertura de China. A ver, a ver, a ver, te está diciendo la empresa china dentro de China que le está yendo cómo? Que la está rompiendo. De no mames, ¿no? De no mames. De no mames. Pero, pero, todo el mundo fuera de China, porque lo estamos reportando de nuestro lado del mundo, el problema de la reapertura de China, el que no está tan potente y que están teniendo esto. ¿Por qué? Si en verdad Baidu le está yendo bien. Muy sencillo, damas y caballeros, porque China abrió las puertas y está vendiéndole menos a Estados Unidos a propósito y a nuestro lado del mundo. Y estamos siguiendo contando la economía china como si se comportara de la misma manera. Mira, está vendiendo más a sus socios comerciales en todo el área del Pacífico, en Asia, que en Estados Unidos. Ha incrementado sus exportaciones allá potentemente. Nivel de récord. China está con todo. Con todo. China está con todo. Lo que no está con todo es invirtiendo y dándole el dinero de vuelta a nuestro lado del mundo. Correcto. Por eso, y además de que China se preparó perfectamente para salir de esto, porque se quedaron encerrados año y medio más que nosotros, en lo que compraban puercos, gasolina, gas natural y todo esto, porque ellos sí planearon esto, porque ellos en verdad querían seguir adelante, no como nosotros que seguimos con el problema del techo de deuda que nos va a violar en la noche cuando venga Caperucita Roja y con el Lobo también al mismo tiempo. O sea, no mames. Entonces, en China estamos viendo por primera vez ahora lo que es la separación de estos bloques y cómo cuando decíamos, No, China no va a dejar de venderle a Estados Unidos. No, no lo está haciendo de 100, 100, pero te lo está reduciendo sabroso. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque estamos cerrando tiendas de minoristas. De una de las cosas que más importamos son productos de minoristas que permitían que los precios fueran bajos. ¿Qué ha subido de precio? Los productos ahí. ¿Qué ha pasado con la medicina? ¿No tenemos un problema ahorita de medicina en Estados Unidos? Sí. Qué raro, ¿no? ¿Por qué la mayor parte de nuestros medicamentos vienen de China? ¿Y que Kodak no solucionó ese problema? Ah, ¿quién hubiera pensado? No pudieron ni siquiera subirse al tren de la cámara digital los pendejos. Increíble. Que van a resolver cualquier cosa fuera de cualquier problema, que no sea de los ochentas o noventas. No, no, no. Pero esto te pone una muy buena fotografía enfrente, a la que puedes ver y empiezas a entender. No hay una inflación en Estados Unidos potente por la masa monetaria y la Fed no está haciendo esto. No. Estados Unidos, como China lo hizo a través de la pandemia, está deteniendo cuánto nos gastamos nosotros en consumo. Porque está creando un imbalance muy potente en nuestras compras y ventas de cosas y de cómo funciona nuestra vida diaria. Por eso los precios de todo siguen subiendo. Por eso seguimos con el programa de vamos a empezar a producir en Estados Unidos. Viene la producción de vuelta. Por eso estamos trayendo inmigrantes con la bandera de que no los queremos aquí. Por eso estamos haciendo todas las mamadas que estamos haciendo. Porque la acogida ya nos la dio China. Aquí está. Aquí está. Lo que nos preguntábamos al principio. ¿Por qué vergas está pasando esto? Aquí está en nuestra cara, señores. Todo en nuestra cara. En fin, Home Depot. Porque Home Depot nos pone una muy buena fotografía de qué está pasando en Estados Unidos. Yo específicamente estoy haciendo un video solo de Home Depot. Así es. Home Depot, sí. Una verdadera catástrofe. O sea, fallaron en expectativas. Por más que hace 20 años fue la última vez que fallaron así de fuerte en expectativas de ingresos. Tuvieron ingresos, o sea, de 37.300 millones. Obviamente siguen siendo muy altos. Pero son mil millones de dólares menos de lo que se estaba estimando. O sea, 4.8% menos comparado al año pasado. Y el pago por cliente en tienda fue menos comparado al año pasado. Sus utilidades fueron de 3.900 millones, que son abajo 300 millones comparado al año pasado. O 7% abajo comparados al año pasado. O sea, realmente están en una situación bastante... O sea, siguen siendo rentables. Nadie está diciendo que, ah, qué manera ya valió madre Home Depot. No, ese no es el punto. Lo que nos dice esto es cómo está la economía americana. Todo esto, o sea, la falta de actividad económica. La falta de construcción. De gente queriendo remodelar su casa. De gente teniendo dinero para hacer este tipo de cosas. Se está acabando. Y finalmente, o sea, redujeron sus expectativas para el resto del año. Dijeron que se están enfrentando ambiente económico muy negativo. Que, hablando con sus mismos clientes, están viendo que la gente ya no está dispuesta a ir a comprar. Por ejemplo, de los mismos productos, si van a comprar madera, compran la más barata. Si van a... todo lo más barato. No están... Están viendo ese cambio en los hábitos del consumidor. Al igual que lo ha visto Walmart cuando la gente se va de comprar en Whole Foods. O sea, lo están viendo ellos mismos dentro de su tienda. O sea, solo cayeron 3% después del anuncio. Están abajo 9% en el año. Eso tiene un poco más de sentido. Pero siento que les va a costar un poco más sobrevivir este año de manera positiva. Efectivamente. Y Home Depot es un indicador adelantado de todo. Pero Home Depot viene atrás del lumber. ¿Cómo se dice lumber? ¿Madera? Madera. De la madera. La madera está en el ano. En el ano, tíos. Suelo. Los precios de la madera han caído potentemente después de todo lo que vimos. El precio de la madera cuando subió 400%. ¿Se acuerdan de esto en el 2020? Así es. ¿Qué nos indicó eso? Que todo iba a subir un chingo de precio y que la actividad económica se iba a ir al... Al... Al infinito y al más allá. Sí, 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 sí. Y ahora se voltea y te está diciendo la madera, permíteme demostrarte lo que es que valga absolutamente verga porque nadie me está utilizando. Y luego viene el segundo, que es Home Depot, a decir, uy, en verdad no hay nadie comprando por acá. Ajá. Y funciona al revés porque cuando estaba en... Esto fue algo que aprendí en el 2008-2010 porque la gente no quería comprar casa, pero yo platicaba con los contractors después de un rato, ¿no? Porque tienen un poco de actividad, de que nadie los llamaba y me dijeron, wey, es que no puedo dejar de trabajar. La gente quiere arreglar su casa porque no quiere comprar una nueva. Eso me adelantó lo que venía. Y aquí te lo está adelantando una vez más. Entre la madera y Home Depot te están dando un muy buen... Una muy buena pintada de este cuadro donde te dice... Se les está acabando el dinero. Pero, pero, pero recuerden, hay una porción potente de dinero en Estados Unidos que puede seguir con esto. Correcto. Podemos volver a México tranquilamente, tranquilamente y que nos dejen que pase. Vayamos a TJX. Esta es otra que te enseña un cambio en los consumidores porque TJX son los dueños de TJ Maxx, de Home Goods y varias otras minoristas de descuento. Fallaron en expectativas, por cierto, no tan agresivas como Home Depot, pero fallaron. O sea, sus ingresos fueron de 11 mil 780 millones, solo 40 millones de dólares menos de lo que se esperaba, pero 3% más que el año pasado, lo cual fue como la cereza del pastel de ok, no está mal. No fue tan malo. Lo que sí es que al ser un minorista de descuento, como bien decíamos en el pasado, o sea, como Walmart, estás viendo ese cambio de hábitos. La gente ya no está comprando en Gap, no está comprando en otras, o sea, ropa a precio completo. Están buscando ese descuento por cosas que necesitan y se van a estas tiendas de descuento. O sea, seguramente Ross Dress for Days también, cuando reporten ingresos, va a ser lo mismo. Van a tener buenos ingresos, pero lo que nos dice eso es que hay menos gasto, digamos, en cuestión de dólares gastados mensuales, porque la gente tiene menos dinero, la inflación ha llevado los precios a lo que son, y la gente está cambiando de hábitos. En vez de ir al centro comercial a comprar lo que quieras, te vas a la tienda de TJ Maxx a comprar lo que puedas. Esto está poniendo una muy mala pinta. Y aparte, el director general, aún así, redujo sus expectativas para el resto del año. Dijo, con todo el que estamos viendo más consumidores entrar a nuestras tiendas, estamos viendo gasto menos por consumidor. Entonces, no podemos estar confiados de que vamos a tener mejores ingresos para el resto del año. El gasto se desplomó, el gasto se desplomó, y aparte pasó como de un día a otro. Fue la cosa más rara del mundo, ¿no? Todo el mundo lo siente. En marzo no nos dijeron que era el mes récord de gasto del consumidor y no sé qué más. ¿De qué momento pasó esto? Te acuerdas cuando dijimos, aquí, hace unas semanas, o puede ser un mes también, dijimos, este es el principio de la recesión. Y de ahí fue que todo, todo, todo empezó en picada hacia abajo. Te lo digo, güey, que Belén me esté preguntando cosas de la economía no es normal, güey. Sí, no. No es normal. Es como cuando te habla el amigo que no sabe nada de Bitcoin, a invertir en Bitcoin, ahí es cuando dices, ese es el techo. Esto empieza a ponerse calientito, ¿no? El, oye, aunque, y esto es algo donde estoy encontrando los sentimientos encontrados. Cuando el euro tocó el nivel más bajo, me hablaron varios amigos a preguntarme si deberían de comprar euros. Y mi respuesta fue, no sé si sea lo mejor a futuro, o sea, que vaya a aguantar a futuro el precio ahorita, pero yo compraría mínimo la mitad de mi posición que quiera comprar ahorita. Porque está muy barato. Y lo peor que puede pasar es que, pues, baje tantito más. Te da igual, güey, de todas maneras ganas en otra moneda. Exacto. Y compras más, exacto. Y si sube, pues, güey, ya tienes la mitad en eso y ya le ganaste. Y fue lo que pasó. Era como el fondo cuando todos te empezaban a preguntar, ¿qué hago, güey, con lo de los euros? Entonces, esto es, esto se me hace muy interesante porque hay muchas cosas también, como la plática del techo de deuda, el terror que quieren meter, que, que a mí me cuenta. O sea, están empujados al mercado, no la economía, el mercado en lo que la economía se hunde como su puta madre. Es muy interesante. Sí. Y, y, y muy malo. En total. Pero bueno, Twitter tiene un nuevo CEO. Después de que le rogamos a Elon Musk que, por favor, solamente se dedique a Tesla, el pendejo. Ya lo estamos regañando porque contraté un nuevo CEO y que esa persona no sabe nada y que viene del WF. Así que, por favor, platícanos de la historia. No, gran, gran selección, honestamente, en mi opinión, obviamente. O sea, Elon Musk anuncia el contrato de su nueva directora general para liderar la empresa al día a día. Quiere que sea la directora general. Dice, yo me voy a dedicar a ser el director de tecnología y presidente de la mesa directiva. Es todo lo que yo voy a hacer y el overview de nuevos productos, ¿no? O sea, básicamente darle a, o sea, a la directora general como la guía y ya no estar ahí todos los días. Porque realmente también es, o sea, es desgastante para él. O sea, ya hizo lo que tenía que hacer, ya cambió el rumbo, ya es, ok, ya te toca. Esta persona se llama Linda Yacarino. Actualmente fue la directora de publicidad y sociedades estratégicas de NBC Universal, un estudio gigantesco. Entonces, me imagino que sabe un poco de lo que son medios tradicionales, pero debe de haber impresionado a Elon en sus, sí, o sea, imagínate, en sus pláticas. Porque, o sea, seguramente estaba entrevistando pura gente 100% competente. O sea, no es como que la gente que estaba nominada a ser director general eran sus amigos. Estaba contratando gente que entendiera sobre todo el mundo de publicidad. Porque Twitter, al final del día, es un medio de publicidad. Es un medio de comunicación que necesita sobrevivir con publicidad. La directora de sociedades estratégicas y publicidad mundial para NBC Universal, creo que sabe algo de eso. ¿Sabes cuál era su cartera anual? ¿Cuánto valía? Su cartera anual, lo que esta mujer subía 100 mil millones de dólares. Sí, sí, es una locura. O sea, los rumores de ella es que obviamente es una dura, dura, o sea, dura. Su apodo es el martillo de terciopelo por sus tácticas de negociación. Ah, the velvet hammer. Sí, sí, sí. Su experiencia, o sea, obviamente su experiencia en el mundo de publicidad es tremendo y van a hacer que Twitter pueda ser una empresa sustentable, que al final del día es lo que tiene que ser. Y por eso es que es la directora general perfecta, porque lo que entiende es el negocio de publicidad, que es el negocio de Twitter. ¿Qué necesitan la gente que está en publicidad? ¿Qué necesitan las empresas que necesitan comprar esta publicidad? ¿Cuáles son las necesidades de esas empresas? Nadie lo va a saber mejor que ella. Entonces, o sea, y ahora que Twitter se está volviendo realmente un medio de comunicación, ahora con Tucker Carlson usando Twitter como plataforma y seguramente muchos más van a estar usando Twitter como su show principal y van a poder estar viendo hasta los emprendeduros ahí en Twitter. Seguramente los vamos a estar subiendo ya completos porque se está volviendo otra cosa Twitter. Y por qué no subirte a la ola antes de que se vuelva demasiado gigante, ¿no? O sea, te voy a decir exactamente es la movida que todo el mundo está perdido. Elon Musk no contrata. Ponte tú. Si Elon Musk va a abrir Tesla y necesita un CEO de coches, ¿no le va a hablar al pendejo CEO de Ford a decirle? Oye, tú que ya no sabes cómo hacer nada nuevo, puedes venir a operar este negocio, va y busca gente de Microsoft, de Google, que sean expertos en otra área, que traigan algo completamente diferente y una nueva actitud. Toda la gente aquí está cometiendo el gran error de ver esta movida. Y esto fue también. Ya hice mi video de Elon Musk haciendo esto. Esta movida es genia por lo que dices al final, porque literalmente lo que está haciendo es agarrando a la cabeza de un estudio de medios. Exacto. O sea, literalmente lo que van a ver, y fue lo que pasó con Tucker Carlson tal cual, van a ver cómo Elon va a crear el network más grande del mundo. El entretenimiento como tal no tiene sentido. Lo que le pagan, piensen cuánto cuesta un comercial en la tele, cuánto cuesta un comercial para... Y güey, ¿y vale la pena? Y no controlas ni quién lo ve. No, no controlas ni quién lo ve. Y vale la pena, no. Pero ve esto. Legacy Media nunca ha tenido un problema y se ha fondeado completamente de donaciones a través de estos ads, quieras o no. Estas empresas están haciéndose favorcitos entre todos ellos y por eso todavía la televisión existe. Ahora, además de esto, de este dinero pendejo que se están pagando entre ellos como de, hey, felicidades, bien hecho, para que lo tengan entre todos ellos y sigan moviendo el poder como lo mueven, como quieras, hay otra cosa muy curiosa que pasa en todo el ámbito de publicidad. De publicidad y esto. Cambiaron el modelo completamente de ir de tienes un proveedor de cable, no hay ningún otro proveedor de cable, te la vas a comer entera porque vas a hacer lo que yo te diga. El Internet se volvió eso. Cambió todo, sí. Porque ahora es de, wey, necesitas accesar al mundo del Internet. Bueno, permíteme y no vas a poder hacer nada porque te la vas a pelar y pues tienes que venir y usarme a mí, a AT&T, a Google o a los tres pendejos que existen. Y Starlink. No, ya cambió el juego. Y Starlink. Esto acaba de cambiar complejo. Y la acogida que les está dando en este momento a todos ellos, ni la han pensado, wey. No, porque todavía no la han venido. Ni la han pensado. No, hasta que no vean los ratings que va a empezar a jalar Tucker Carlson con su show ahí y la cantidad de creadores de contenido. Que van a ir detrásito de él. Incluyéndonos a nosotros, señores, escuchen. O sea, vamos a estar en Twitter ahí posteando. Sí, yo sé que tú ya posteaste todo esto, pero vamos a tener que empezar a hacer estos ahí también. O sea, postear nuestros videos completos. ¿Por qué no? Al final del día es un punto más de acceso para... O sea, es un punto de comunicación. Otro público. ¿Por qué no? Y esto es a lo que... ¿Por qué es genio esta contratación? Porque claramente esta señora es una dura, dura. ¿Y cuánta gente no crees que entrevistó a Elon Musk? No, te puedes imaginar. Claro, no. ¿Y no vas a confiar en la decisión que toma este don de decir esta vieja va a llevar a mi empresa a un nivel gigantesco y estratosférico? ¿Nos va a resolver los problemas que tenemos? Por supuesto que sí. Yo sí. Pero yo no creo que sea más por... Yo no creo que sea tanto por los anuncios. Yo creo que es más por... Es su manejo de medios y cómo lo hace. Pero el manejo de medios, ahí es donde van a ganar. Porque imagínate que Twitter se vuelve YouTube TV, tu banco favorito. Hablando de X, justamente hablando del app de X, hay otra noticia de Twitter pequeña que es que compraron una empresa que se llama Lasky. Es un startup de recursos humanos tipo LinkedIn. Y parece que es el comienzo de la integración de muchos de los servicios que quiere para su app, la super app X. Porque no nada más compró Lasky. Compró eso para integrar sus servicios dentro de Twitter, pero está comprando el liderazgo. Porque, o sea, compró a los dos fundadores y a cinco empleados clave, ahora ya son empleados de Twitter y tienen contratos por cinco años. ¡Uh! Esto es donde te dice Elon Musk que está haciendo movidas, encontrando cosas que dice, eso me va a funcionar, esto me va a funcionar. Y lo está integrando todos en su app de todo. O sea, X. Esto te enseña que está jugando chess cuando todos nosotros estamos jugando dados, caro. O sea, sí. Sí, no, 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 ya. Y, 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 y. Y, le, no sé, es que, qué, qué, qué movidas, güey, tan potentes. ¿Sabes qué? La voy a dejar ahí. Qué potente. Especiales a Elon Musk. Sigue partiéndole a todo el mundo el culo con esto. Y para toda la gente que siga no creyendo en él, sigan, sigan, sigan. Sí, no hay tema. Van a, a fin de cuenta, a través de los años se van a dar cuenta de, de cómo pudieron aprender, ajá, de aprender de la, de tal cual día a día de lo que está haciendo este tío en vez de simplemente verlo mal. Porque, de verdad, que qué cátedra ha puesto. Ah, del otro lado del espectro tenemos completamente malas noticias. SoftBank. Así es. Acaba de perder 32 mil millones de dólares. Una cantidad muy pequeña. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Creo que a nadie, a nadie le pegó tan duro la caída del mercado el año pasado. Y el ataque al gobierno de China contra sus empresas que a SoftBank. O sea, SoftBank realmente ha sido el, o sea, pobres, o sea, realmente me siento mal por, por masa. O sea, porque acaban de anunciar una pérdida de 32 mil millones de dólares en el último año. O sea, sus apuestas en todo lo que es el sector de tecnología, desde startups, empresas más grandes y todo, no les ha salido muy bien. Y con todo y la recuperación que ha tenido este año el Nasdaq, gracias a eso solamente perdieron 32 mil millones de dólares. Porque si no hubieras visto esa recuperación los primeros tres meses del año estaríamos hablando de una pérdida de muchísimo más dinero. Cerca de 50 mil millones de dólares. Entonces, o sea, es algo loquísimo. Pero tuvieron que reportar esos 32 mil de pérdida real. O sea, y hace poco anunciaron, te acuerdas, que van a vender el resto de sus acciones de Alibaba porque, aparte de que eso fue lo que los convirtió en uno de los fondos más exitosos del mundo, están ya queriéndose deslindar de todas las acciones de Alibaba porque están viendo las tensiones con el gobierno de China. Dicen, nosotros estamos basados en Japón, esta relación no está funcionando, mejor la dejamos ahí, nos llevamos nuestro dinero. Y, sobre todo, porque han estado recibiendo muchas solicitudes de salida de capital de sus inversionistas más grandes. Diciéndoles, ¿sabes qué? Ya no saben lo que estás haciendo, lo siento mucho. Y tuvieron que salir a anunciar y dijeron, sí, mucho de este dinero que vamos a recaudar es para poderle pagar a nuestros inversionistas fuertes que quieren sacar su lana. Y seguimos con el compromiso de invertir a la defensiva. Así lo dijeron. ¿Te acuerdas que eso lo dijeron hace como seis meses? Dice, ya no vamos a apoyar negocios que no hagan dinero. Se acabó. Entonces, están cambiando de postura, están cambiando la forma en la que hacen negocios. Y vamos a ver qué tal les va, porque al final del día han sido así exitosos por tomar ese tipo de riesgos. Ahora nada más les tocó ver el otro lado de la moneda en un mercado bajista, porque solo habían visto una subida. Sí, no, pues por los últimos 15 años solamente has visto que imprimen, 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 imprimen. Inviertes en pendejadas, ¿cómo se llama este güey? Y el de WeWork, Adam, Adam Newman. Adam Newman. Y no importa, sí. No importa, solo perdimos 80 mil millones de dólares, casi, casi. No, no hay pedo, lo recuperamos en otra pendejada. Y ahorita ya no existen estos. Entonces, ahora sí que poner el ojo en el negocio correcto es más importante. No voy a decir que nunca, pero que en mínimo una década, década y media, es completamente lo que vamos a ver para adelante. ¿Podremos ver otra vez una época de expansión monetaria tal cual como la hemos visto hasta ahorita para esta creación de valor? No estoy completamente seguro que no, pero tampoco estoy completamente seguro que sí. Y aquí es donde yo creo que tenemos que tener cuidado con los negocios, si queremos abrir un negocio, como todos los emprendeduros, de algo que sea monetizable rápidamente. No invertir tanto en ideas jaladas y cosas. Entonces, yo creo que en los próximos tres a cinco años vamos a ver muchos negocios muy estables que son muy fuertes, que tienen una muy buena salud en cuanto a cash flow se refiere e ingresos, etcétera, comparado con el pasado. Pero vamos a ver a gente como Fisker regresando a lo mismo de siempre, al fracaso, a la bancarrota, a ver cómo se cogen a la bancarrota y regresaremos al ciclo de cuando otra vez toda la gente le vuelve a confiar a él porque es un güey blanco. Entonces, le darán otra vez, una vez más, miles de millones de dólares y ya sabremos que cuando eso se ha anunciado, estamos en la burbuja una vez más. Ahí está, les estoy dando el paso. ¿A qué otro show te están dando el paso a paso de las burbujas, Rodrigo? En ninguno. En ninguno. Fisker es un... Fisker es un... Un indicador. Adelantado. Es un indicador adelantado. Increíble. Su falla, su falla en este nuevo entorno nos va a decir, ok, se acabó esto y su nueva levantada de capital nos dirá, ah, ya empezaron las pendejadas una vez más. Cuando vean a Fisker salir a capitularse y que lo logre una vez más, métanle a lo que sea, cabrón, no vas a perder, no vas a perder. Aprendamos de las lecciones del pasado. Vayamos con el fundador de Luminar que compró Forbes. Sí, es muy extraño. Austin Russell se llama, acaba de comprar la publicación de Forbes por 800 millones de dólares. Obviamente es una forma nueva, digamos, para los empresarios sumamente exitosos, o sea, para comprar influencia y liderar opiniones. O sea, sabemos que Jeff Bezos compró el Washington Post, Mark Benioff de Salesforce compró Time Magazine. En su momento, Carlos Slim también compró el New York Times, o sea... Pero... Sí, pero Forbes, o sea, exacto, es como, güey, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, al final del día la publicación tiene su público cautivo y Austin está buscando influencia en esa audiencia. O sea, básicamente el reconocimiento dentro de esa audiencia. Porque, o sea, aparte esto viene gracias a una SPAC. Porque la SPAC que quería llevar a Forbes público se echó para atrás y dijo, no, mejor no lo vamos a hacer, vamos a regresar el dinero a esto. Y Forbes literalmente está de, ¿a dónde va? Ya sabes, o sea, literalmente estuvieron viendo a dónde iban y cayeron en blandito con Austin Russell porque, o sea, al final los acabó comprando. Es una valoración bastante alta para mi gusto porque Forbes generó 259 millones de dólares en ingresos en el 2021, que son los últimos números públicos que existen porque sigue siendo una empresa privada. Pero solo 33 millones de flujo en efectivo. O sea, y estoy hablando de flujo en efectivo, no estoy hablando de utilidades. Entonces, pagar 800 millones de dólares por una empresa que va en posible caída tanto así de que un SPAC se echó para atrás. Además, no sé qué tan interesante sea. Mira, al final del día, o sea, Austin también se sacó la lotería con las SPACs porque su IPO de Luminar fue igual vía un SPAC. Claro. Y llegaron a valorarse hasta en 10 mil millones de dólares y demás. Está intentando como diversificar su portafolio. Se me hace una movida un poco ridícula, pero me gustó viendo, o sea, por qué vas a comprar una publicación de Legacía cuando ya no existen estos. O sea, no voy a decir más, nada más es, no se me hizo muy inteligente, pero interesante la compra porque como que se quiere posicionar, quiere que su nombre lo estén diciendo junto con Jeff Bezos, junto con Mark Benioff y demás. Eso es lo que está buscando. Ok, ok. Gracias, güey, gracias. A ver, a ver, ¿por qué Manny Cushpin paga para estar en Forbes? Para el mame nada más y para que la gente diga, wow, qué gran empresario. No, no hay nada que diga soy un fraude más grande que salir en Forbes porque pagaste un artículo de Forbes y 99% de la gente que ven en Forbes los paga, lo paga. El mismo tío Carlos Salí, ¿cómo se dice? Richie. No, 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 Richie, Ricardo Salinas Pliego. Ah, claro. El tío Richie mismo dice, yo no salgo en Forbes, Forbes es una publicación para pendejos que quieren decir que tienen dinero, la gente que tiene dinero ni siquiera sale en ella. Es cierto, es cierto. Sí, es cierto, sí, es cierto. Como de, ¿de qué manera puedes verte? Es básicamente Forbes. Te voy a decir que es Forbes en la época moderna. ¿Te acuerdas el güey que salía junto a su Lambo que decía, ¿quién es ese rico? Ve mi Lambo. Eso es la época moderna de Forbes. Para eso sirve nada más. Y este tío, lo único que... Nada más que pagó demasiado dinero por esta pendejada. Exacto. Demasiado dinero para mi gusto, pero bueno, o sea, no compró el 100%, solo la valuación está en 800, pero compró mínimo, majority stake. Entonces, mínimo sabemos que se gastó 401 millón de dólares. O sea, es que... Qué ridículo. Suerte, suerte redituando eso de vuelta, güey. No lo vas a sacar jamás. Espero que lo pueda declarar una pérdida. Porque también no me gusta que la gente pierda dinero. No está bien, no está bien. Claro. Aunque muy mamador ese güey. En fin. Pasemos a la venta de garage de Tiger Global. ¿Por qué están vendiendo todo? ¿Qué está pasando? Llévelo, llévelo. Lo que quiera está a la venta. O sea, literalmente Tiger Global, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, está buscando liquidez. Y al parecer, este ya es tendencia. O sea, vimos Alibaba esta vez. Digo, o sea, Softbank está queriendo vender su posición de Alibaba. Pero estos güey están listos para vender casi todo su portafolio de empresas privadas. Tiene un valor de cerca de 40 mil millones de dólares este portafolio. Y el problema que van a tener es que estas empresas están muchísimo más abajo de donde ellos invirtieron. O sea, en tiempos de crecimiento de dinero casi gratis, pues sí, a todo dar. Pero Tiger ya redujo el valor de sus empresas privadas por casi 33%. O sea, de eso eliminaron casi 23 mil millones de dólares en valor antes de ahorita de empezar a buscar compradores. ¿Cuánto más se van a ir para abajo? Porque sus inversiones privadas incluyen Stripey y muchas otras que son gigantescas. O sea, todas. Literalmente Tiger Global está en todo. El problema es que justamente las ofertas iniciales están completamente muertas. O sea, lo hemos hablado ya varias veces, como hay muy pocas que pueden hacer. Los únicos que lo hicieron bien fueron los de Johnson & Johnson, de su rama de artículos de consumo masivo. Pero fuera de eso, ¿quién más ha podido tener una oferta inicial positiva? Entonces, entendible. Ahora quieren recuperar liquidez vendiendo muchas de sus posiciones en estas empresas. Pero al final del día va a ser a pérdidas todavía más grandes porque tienen que capitalizarse para generar más dinero, para poderle dar esas redenciones a sus inversores y poder tener cash para aprovechar oportunidades que se van a venir. Pero, o sea, van a vender a mega descuento y les van a representar una súper pérdida a todos sus inversionistas. O sea, va a ser algo bien difícil. Sí, y más porque la oportunidad que se tendría que dar para que eso tuviera sentido sería que el mercado literalmente sufriera, pero una caída demasiado potente y que lo poco que pueda sacar lo meta en el fondo y que el mercado repunte velozmente también. O sea, hay muchas cosas que están mal. Dato curioso porque mencionas a Johnson & Johnson. El día de hoy prohibieron la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. ¿Oíste de eso en las noticias? Ah, ¿sí? ¿No? Qué bueno que no me puse esa. Qué raro. No lo escuché. Qué raro que nadie lo anuncia, ¿no? Pero, ¿escuchaste algo del techo de deuda? ¡Oh, es que güey! ¡Imagínate que no lo paguemos, güey! ¡No, no, no! ¡Es el fin del mundo! ¡Hijos de su puta madre, güey! ¿Sabías también en... ¿Cómo se llama? Ahí te va la otra. En Suiza prohibieron la de Pfizer, güey. ¿Neta? Esa sí me la puse. ¡Sí! ¡Qué mal pedo! Yo también. Bueno, ya pasó hace mucho. Ya ni hablamos. Exactamente. Espero que... Exactamente, güey. Simplemente estoy así de... Que todo esté bien ahí adentro. Aunque no, no está nada bien ahí adentro. Déjame decir esto. Vayamos al Crypto Update rapidísimo. Cuéntanos, por favor. Cuéntanos. Rápidamente y verazmente. Desde la semana pasada hemos estado de lado. Por supuesto. Este mercado se trata de lateralazo. Ignacio Embriz estaría orgulloso. No sé si era lateral o no. Pero... Nacho Embriz. Me acuerdo que era defensa. Creo que era defensa central. Es lo que yo creo que era central. Entonces no tendría sentido mi chiste. Da igual. Pero bueno, imagínense que Nacho Embriz era lateral, ¿no? Así es como se ha estado moviendo el mercado. Como mi ficcional Nacho Embriz. Bitcoin básicamente 27 mil dólares. Ethereum, 1,800 dólares. Solana, 20 dólares. Pero todo, todo, todo dentro del mismo rango y para abajo. Me recuerda mucho el sentido que llevaba el mercado cuando estaba en los 43, 42, 41, 40. Y que todo el mundo decía... Seguía bajando poco a poco. Aquí va a rebotar, aquí va a rebotar. Y que nada más no rebotó el hijo de su perra madre. ¿No? Se siente un poco por ahí. Pero ahora, todo el miedo de todo el techo de deuda y el colapso de la civilización de Estados Unidos también me hace pensar que... También. En corto plazo va a ser que suba esto. Pero... Es muy posible. Pero más allá de esto, honestamente, es más, el miedo total que nos están dando, el oro hasta bajó, cabrón. Sí. O sea, no tiene... El oro bajó. Eso es algo que a mí me voló la cabeza. Pero bueno. Es a lo que voy. Entonces, ¿en verdad crees que el... El colapso financiero. Pero, en fin, básicamente, el cripto ha estado completamente de lado. Y ya. Platiquemos de las cuentas de Tether. Porque no hay tantas noticias antes de pasar al análisis de Deluxe. Está de locos. Esta semana, Tether, que es USDT, sacó su reporte y finalmente nos dio una idea de cómo están sus reservas. Ya que, o sea, como son privados, pues no tienen por qué estarla sacando. Pero lo sacaron. Y en dónde están invertidos está de locos. Tienen casi 82 mil millones de dólares en activos totales. Y se dividen así. Efectivo o equivalente, 69 mil millones. Lo cual incluye 53 mil millones de dólares en bonos de la tesorería nada más. Y 140 millones de dólares en bonos corporativo. 3 mil 400 millones de dólares en metales preciosos. 1 mil 500 millones de dólares en Bitcoin. Préstamos asegurados. 5 mil 400. Y esto está bastante interesante porque las tasas que ellos están ofreciendo son bien interesantes donde están recibiendo ingresos. Y en otras inversiones, 2 mil 100 millones. Esto hace que sólo los ingresos de sus intereses de préstamos de bonos de la tesorería están generando más de 1 mil 500 millones de dólares en el primer trimestre del año en utilidades. Matemáticas, cabrón. Es algo de locos la cantidad de billete que están imprimiendo estos güeyes. O sea, y sin hacer realmente nada. O sea, no es como que no hace nada, pero realmente no. O sea, son nomás una plataforma y un servicio donde puedes usar y listo. Está de locos la cantidad de dinero que tienen. Ahora, una vez que ya entendí, ahora te metes en cripto y te metes en cualquier cosa y a través del tiempo aprendes más y más y más y más. Pero si pudiera regresar al pasado, me dedicaría simplemente a sacar monedas estables backed up by bonds. Es todo lo que haría, güey. Totalmente. No mames el baro que hay. Qué billete, güey. Y todos te necesitan. Todos te necesitan. Todos, todos. Pero sólo para ponerlo en perspectiva. O sea, sus utilidades son más grandes que la del fondo más grande del mundo BlackRock en el primer trimestre del año. BlackRock presentó utilidades de 1.160 millones de dólares en el año. Digo, o sea, en el primer trimestre. Y Tether, 1.500 millones de dólares. Y no han de tener tantos empleados tampoco, porque es muy básico. Y con la caída de BUSD con Paxos. O sea, con la gente con el miedo que tienen por Circle con USDC. O sea, USDT está imprimiendo billetes. Es lo único que puedo decir aquí. Muy bien para ellos. Y platiquemos del staking de Ethereum. Sí, esto está chistoso, porque después del update de Chapella, que fue cuando los usuarios pudieron ya recuperar sus Ethereum que estaban en staked, pues los retornos han sido bastante variables. O sea, realmente la gente estaba como a las dudas si querían volver a usar el staking o no. Pero ahorita los retornos que te está ofreciendo staking es de 8.76% anualizado. O sea, casi 3% más que lo que te paga el banco. O sea, bueno, la tesorería de los bonos de Estados Unidos, pero obviamente es por el riesgo del activo, ¿no? O sea, hay más riesgo. Hay volatilidad en el precio y demás. Entonces, pues obviamente te tienen que compensar de cierta manera. Pero lo bueno de esto es que al parecer hay bastantes Ethereum staking que están generando retornos ya reales. O sea, ha visto un incremento real en Ethereum staked de 735.000 nuevos tokens. O sea, porque ha habido salidas como de 2.900, pero han habido entradas de 3.500, una cosa así. Una locura la cantidad de Ethereum que se está moviendo, pero bien. O sea, en general es un sistema que está probando generar retornos reales. Y eso es algo bueno para el entorno de cripto. Es bueno para el entorno de cripto, pero es pésimo para Ethereum porque no es una puta seguridad todavía. Ni siquiera se ha declarado como seguridad, por lo que van a tener que darle un frenazo, ¿no? Entonces, digo, staking como lo quieras o no. Estás compitiendo con los bancos, estás compitiendo con la Reserva Federal, estás compitiendo con todo el mundo que te paga. ¿Por qué te van a dejar que te pague mejor cripto, una institución autónoma, bla, 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 que un banco? Y si no se han dado cuenta, todo el crackdown de estos bancos es para cortarle el pito a todos los banquitos chiquitos que acaban de salir de, güey, ábreme esto, ábreme el otro. Y Jamie Dimon de JP Morgan dijo, discúlpenme, pero yo no invité a estos pendejos a mi mesa a que se sienten aquí conmigo, a que les ofrezcan estas cosas. El dinero es mío. Entonces fue y le dieron todos estos bancos extras gratis, porque es básicamente lo que ha pasado. No crean que está pagando por estos bancos. Ganó dinero por absorberlos. Sí, es una cosa de locos. Es una locura. Es una maldita locura. Pero, en fin, vayámonos al análisis de Deluxe a ver qué nos trae esta semana las tablas, damas y caballeros. Venga. En primer lugar, vamos a estar revisando cómo nos encontramos en el mercado tradicional de Estados Unidos. Podemos ver que el KB, el índice que nos indica y nos ilustra acerca de la situación con los bancos, nos está diciendo que si bien nos mantenemos en un nivel preocupante, estamos en la mierda, las cosas como son, nos hemos dado un pequeño respiro alcista a lo largo de los últimos días que nos ha permitido recuperar ese mínimo que durante la semana pasada estuvimos perdiendo. Esto se debe a que estamos ya cada vez más cerca, a que finalmente se pongan de acuerdo, como siempre hacen, y terminen subiendo el techo de deuda en Estados Unidos, que era el gran problema que teníamos junto con la crisis bancaria durante los últimos días. Y, por lo tanto, esto ha traccionado a que podamos ver cómo el S&P 500 también finalmente diera con ese último impulso que le hacía falta para llegar al nivel de los 4.200 y, por lo tanto, limpiar este máximo relativo anterior. Ahora mismo todavía vamos con impulso, vamos con fuerza, podríamos hasta la próxima subida de tipos, porque, cuidado, que se podría venir otra subida de tipos de 25 puntos el próximo 14 de junio, pues mientras esto no ocurra, tener cierta direccionalidad alcista, también igualmente nos queda por aquí cierta liquidez, con lo que podríamos aprovecharla puntualmente para buscar algún que otro rebote especulativo, pero bueno, seguimos teniendo en el punto de mira, veremos si se termina dando o no, aquí ya no tengo tanta confianza, pero sigue siendo un objetivo probable, el nivel de los 4.330. Este sería, por así decirlo, el equivalente a los 32.400 en Bitcoin. Es un nivel muy interesante de distribución institucional y que, por lo tanto, posiblemente superarlo va a ser prácticamente imposible. Dicho lo cual, podemos ver cómo el Russell 2000 también tenía una subida importante. De hecho, a día de hoy, si bien mantiene toda esta presión bajista en este vacío de liquidez bajista semanal, tenía un alza durante los últimos días, que queráis que no, pues le está permitiendo también dar un respiro. De todos modos, repito, tenemos una situación muy comprometida que en cuestión de unas semanas nos podría mandar a nuevos mínimos. Y recordemos que estos mínimos de aquí, de perderse, podrían ya ser el detonante que le diga al SP500, amigos, esto de recomprar acciones está bien, pero debe acabar. Y por lo tanto, veamos ya una corrección importante que nos lleve al SP500 a niveles inferiores a los 4.000. Y dicho esto, es importante destacar que las recompras se están dando sobre todo por parte de empresas tecnológicas. Y por lo tanto, estas recompras de acciones han pushado a su vez también muchísimo el Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas más importantes. Y aquí nos encontramos cómo a nivel estructural no solamente superamos este máximo relativo anterior, sino que estábamos mucho más fuertes que el SP500, que el Dow Jones y que lo que tengamos sobre la mesa. De todos modos, esto no ha sido suficiente. Lo veremos a continuación para que Bitcoin vaya a buscar, ya no te digo los 32.400, sino tan siquiera de superar nuevamente el nivel de los 28.800. Y es que hoy día Bitcoin está en los 26.750 dólares. Aquí lo podemos ver que no tiene muy buena cara. De todos modos, de Bitcoin hablaremos en unos minutos. Y es que primero quería que veráis la situación del VIX. El VIX obviamente ha caído ligeramente esta última semana, está en 16 puntos. El VIX en 89 también ha tenido una caída relativamente importante. Y esto se debe a que como ya no hay tanta presión por lo que pueda pasar con el techo de deuda, pues el mercado está más descansado. Está, como os decía, dándose un respiro. Y si bien este respiro se está aprovechando para ver alzas muy importantes en estos índices de renta variable tradicional, no lo estamos viendo en el mercado cripto. Y es que a su vez, y esto es lo que también me impresiona más, vemos como el DXY, el valor del dólar frente al resto de divisas, si lo ponemos en diario, nos está mostrando una fortaleza tremenda. Está hoy día rompiendo niveles estructurales. Está increíblemente fuerte. Y es que ese rebote que comentábamos la semana pasada, que no sabíamos si iba a ser una ruptura de verdad o una falsa ruptura, pues finalmente ha terminado siendo la ruptura que nos ha llevado no solo a limpiar el máximo de los 102,8, sino incluso este que teníamos aquí arribita del todo de los 103,53. Por lo tanto, está imparable el dólar. Eso sí, el S&P 500 y el Nasdaq siguen subiendo con fuerza, les da bastante igual, lo cual es un poco incoherente. Pero se entiende que esto se debe a que hay unas recompras que están siendo tan agresivas que a pesar y de la apreciación del dólar, no se están viniendo abajo. Mientras que en el caso del oro, la situación sí se ha complicado durante los últimos días. Y es que después de haber hecho este máximo histórico en los 2.081, veíamos cómo se perdía no solo el nivel de los 2.000, que es un nivel muy importante a nivel psicológico, sino que también este mínimo relativo anterior de los 1.969, con lo que la estructura ya deja de ser alcista y la direccionalidad actualmente está siendo bajista. Y si esta se prolonga en el tiempo, podríamos terminar viendo de nuevo el nivel de los 1.800, 1.820 próximamente, lo que a su vez daría la oportunidad a que el DXY siga con su movimiento de direccionalidad alcista y venga a limpiar el máximo relativo anterior de los 1.06 que comentábamos ya con anterioridad, que de romperse toda esta diagonal bajista podría darse con el paso de las semanas. Así que estamos en un punto de inflexión, estamos viendo cómo esos posibles patrones de reversión que anticipábamos hace un tiempo se están dando en el mercado. Y obviamente esto va a jugar en contra de la cotización de Bitcoin, pues si bien el SP500 y el Nasdaq están subiendo con fuerza porque están haciendo de las suyas, en Bitcoin no estamos viendo ese interés. De hecho, todo lo contrario, y es que nos encontramos un Bitcoin con una distribución clarísima desde que se superó el nivel de los 25.000, y hoy día parece ser que nos dirigimos de nuevo al mismo para tomar liquidez. Esperemos no perderlo, porque si no ya nos vamos a ir a la liquidez de los 24.000 hasta los 20.000 dólares, y aquí sí se nos estarían ya borrando quizá las oportunidades de este intento de romper los 32.400. De todos modos, hoy día todavía creo que se pueden ver los 32.400, solo que, como en otras ocasiones hemos visto movimientos parecidos, a medida que pasa el tiempo, si Bitcoin no obtiene liquidez, no obtiene fuerza, pues vamos perdiendo probabilidad de que eso suceda. Por el momento igual, vamos a esperar, vamos a dejar que el gráfico avance, que el tiempo sea lo que nos diga lo que va a pasar con Bitcoin, y vamos a ver si se da un rebote interesante en los 25.000. Y más de lo mismo en Ethereum, ¿dónde podríamos encontrar ese rebote? Obviamente en la zona de los 1.700, 1.600, lo mismo que os comentaba la semana pasada. Por lo tanto, todavía podríamos caer un poquito, y de aquí ya sí, tantear el nivel de los 2.000, y quién sabe si luego el de los 2.150. Aunque este de aquí venía con toda la actualización chapela, mucha manipulación, muchos movimientos raros, así que no lo tendría tan en cuenta. Yo veo más viable que podamos, en un futuro cercano, si Bitcoin también sube con fuerza, tantear el nivel de los 2.000. Pero bueno, esta es la situación cripto. No está siendo el oro digital, no está siendo la solución, la criptonita del sistema fiat, y podemos ver de nuevo cómo el mercado a veces se viene arriba, ¿no? Cree que Bitcoin es algo que todavía no es, ojalá que en un futuro lo sea, pero por el momento demuestra mucha debilidad, frente a otros índices como los tradicionales, que sí están defendiendo esa postura alcista con mayor fortaleza. De todos modos, importante, y esto lo podemos ver en los bonos de Estados Unidos, el bono a un mes ha caído, ¿vale? Ha tenido mucha absorción y ha caído finalmente, sigue muy fuerte en los 5,4, pero ha caído mientras el bono, por ejemplo, un año subía bastante, el bono a dos años subía bastante, el bono a cinco años subía bastante, y el bono a diez años subía bastante. Y esto obviamente significaría que a corto plazo las cosas no parece que el mercado las vea tan críticas como las veía la semana pasada, y que por ende podríamos tener un respiro que pues dure unos días, dure unas semanas y nos permita ver cómo el SP500 quizás se va a los 4,300, cómo Bitcoin busca esos 32,400, y cómo el oro también pues se va relajando un poco, porque el oro no tiene por qué subir cuando la renta variable sube, sino que sube cuando descuenta recesiones. Y cuando vemos que el oro cae y pierde ciertos niveles clave, puede ser indicativo también de que está viendo que ya no hay tanta preocupación y que puede tomar esa liquidez momentáneamente para especular en el mercado. Así que nada, esto sería todo por hoy, espero que os haya gustado mi análisis y que disfrutéis del fin de semana. Un potente análisis definitivamente del gran Deluxe, y con eso vamos a cerrar. Ro, algo que quiera usted agregar a este podcasto, es que es macho este podcasto. Nos vemos en unos días, en una de esas pueden tener una miñadura para el lunes, en vivo, vamos a ver, pero nos vemos en breve. Igual y sí, igual y no, espero que se les ponga miñadura a la, ¿no? Pero bueno, en fin, damas y caballeros, esta fue nuestra actualización de mercado, somos los emprendeduros, el gran Rodrigo Navarro, el grandísimo Alejandro Salomón, y el aún más grande Sergio Chávez, les mandamos un abrazote, y también el tío Deluxe, no lo olviden. No, perdón, de lo que quieres. chau, Chau. ¡Chau. Chau. 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 Gracias.